Los puntos de la orden del día para su mayor estudio, en cuanto ve al tema de petróleos mexicanos, desde luego muy importante el punto primero que también está solicitando su retiro, en virtud obviamente del cambio que hay del titular, eso no impide desde luego la información que pudiera tener el titular de la navegación en el espacio aéreo mexicano, ya que como sabemos hay los históricos que se refieren en las bitáforas correspondientes respecto a la utilización y a la incidencia que existe en el espacio aéreo del Valle de México, para ello hay las entregas de excepción, pero en fin, yo creo que para que se pueda empapar mayormente el nuevo director es oportuno, obviamente que pudiéramos en esta comisión realizar pues esa espera en todo caso y solicitar la atención que pudiéramos tener los integrantes de esta comisión para este punto de acuerdo, que es un punto que abarca 15 solicitudes en este sentido para que el titular del servicio de la navegación en el espacio aéreo pudiera comparecer para que explique e informe a esta soberanía los hechos e incidencias recientes dentro del espacio aéreo del Valle de México y que inciden directamente en la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Y en el mismo sentido también se está pretendiendo citar a comparecer al director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, con la finalidad de que se explique e informe los hechos e incidencias dentro del espacio aéreo del Valle de México, así como los problemas de retraso, saturación y espera dentro del propio Aeropuerto Internacional. Sin duda es un tema que es central para la dinámica aeroportuaria y por hechos que han sido documentados y que todos y todos nosotros conocemos, o mejor dicho, conocemos algunos de ellos por los propios usuarios o también por algunos medios de comunicación y sería oportuno que más allá de conocerlo por voz de usuarios fuera más concreto por parte de la autoridad aérea, tanto del director del Aeropuerto Benito Juárez como el titular del servicio de navegación nos pudieran dar una explicación formal porque está de por medio, obviamente, el asunto del transporte de seres humanos que pues no sabemos a ciencia cierta si han estado en riesgo o están en riesgo incluso la propia vida de quienes hacen uso de este instrumento de movilidad y de comunicación, por eso sí sería muy oportuno atender estas peticiones que como les comentaba son, ni más ni menos, son 15 propuestas que se han tenido que se pretenden concretar en una zona, pero sí es desde luego para esa espera y que se empape mayormente los funcionarios que van llegando a estas altas responsabilidades, pues desde luego esperar en todo caso a la siguiente reunión que tengamos en esta comisión para que en todo caso se pudiera someter a nuestra consideración y votación correspondiente. De tal manera que no tendría yo ningún inconveniente en apoyar la moción del retiro de estos tres puntos de acuerdo desde luego que sí.